Todo lo que se gasta en el sector público a nivel federal, estatal y municipal, en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se aprueba por la Cámara de Diputados Federal. Esa facultad solamente la... Luis Aguirre se reúne con jóvenes de la Preparatoria Regional de Chapala. Con el objetivo de conectarse con la juventud y la ciudadanía en general, el candidato a la Diputación Federal por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Luis Aguirre Lange regresó este lunes a la Escuela Preparatoria Regional de Chapala, de donde es egresado. Este plantel fue el escenario sede para su encuentro con estudiantes. En su plática, Luis Aguirre les platicó su vida como estudiante y su paso de formación académica de esta escuela hasta profesionalizarse en la Universidad de Guadalajara, además de su trayectoria con empresario y líder de cámaras empresariales en el país. Durante la intervención con los estudiantes, Luis Aguirre Lange les explicó a los jóvenes la importancia de participación en la vida política, a la vez que dijo que es su primera vez que participa para un puesto de elección popular, decisión que tomó debido a la problemática que enfrenta nuestra región y la necesidad de actuar. Yo entré o acepté esta invitación para ser diputado federal por dos cosas. La primera es porque cuando estaba yo con ustedes ahí sentado, me involucré en el activismo social. Soy activista ambiental en favor del lago de Chapala. Me tocó presidir la sociedad, amigos del lago de Chapala, porque hubo por ahí una idea, no sé a quién se le ocurrió, que decía que teníamos que reducir o querían reducir el lago de Chapala a la mitad. Porque el lago de Chapala ya no se iba a volver a llenar a su máxima capacidad, porque ya se habían construido muchas presas en la cuenca de Lerma, que es el principal afluente de nuestro lago. ¿Sí saben qué lago de Chapala? En esa comisión de recursos hidráulicos para poder destinar el presupuesto que decía aquí nuestra compañera y empezar a tener más agua en el lago y con mejor calidad. En su charla con los estudiantes, se comprometió a priorizar la ciencia, la cultura, así como a la correcta distribución de apoyos. Además, abordó preocupaciones sobre el futuro ecológico de la región y la necesidad de que actuemos. En cuanto a sus propuestas, Luis Aguirre se centró en creer en las nuevas generaciones, prometiendo buscar la implementación de programas de financiamiento para el emprendimiento. Además, aseguró que será un diputado que regresará y tendrá constante comunicación con las poblaciones del distrito. Por su parte, el director de la Escuela Preparatoria Regional de Chapala, reconoció la iniciativa del candidato de presentar sus propuestas ante los jóvenes, destacando la importancia de generar un pensamiento cívico entre ellos. Informó para Voz de la Rivera, Francisco Cano. Voz de la Rivera, Francisco Cano.